Desvelados, ¿Qué tal? Desde Phoenix, Arizona, al maestro Javier Quijas Itzclayo, que él tendrá o tendremos nosotros la oportunidad de experimentar pues las maravillas de nuestra antigua cultura prehispánica. El maestro Quijas pues construye o hace todos sus instrumentos a mano, siendo la mayoría de ellas réplicas auténticas de instrumentos antiguos. Así que esta va a ser una gran oportunidad para poderlo escuchar, platicar nuevamente con él y nos da muchísimo gusto saludarlo en esta noche al maestro Javier Quijas Itzclayo, que está con nosotros desde Phoenix, Arizona. Maestro, ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo a toda la audiencia de los Desvelados. Pues vamos a escuchar un poquito, si gusta, maestro, para entrar de lleno esta noche. Claro que sí. Un gusto de mi corazón para todos ustedes. Un saludo a 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 todos ustedes. Bueno, pues nuevamente saludándolo. ¿Qué tal, Víctor? Mira, Víctor? Mira, Víctor. Mira, Víctor, aquí pasa algo muy interesante. Mucha gente. Mucha gente desconoce cómo trabajan los sonidos. 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 dentro de uno. Los sonidos. Música muy triste. Música muy triste. Pero para contrarrestar la depresión, puedes escuchar música que te levante el ánimo. Ajá. ¿No? O sea, la música es curación. Claro. Hay que tener también en cuenta que hay que tener cuidado también. Porque si tú te conectas con la música de muy bajo astral, por ejemplo, la música, qué sé yo, de narcos, por ejemplo. Esa es una música muy terrible, que está muy bajo, desde muy bajo astral, ¿no? O la música satánica que te puede enviar un mensaje a tu cerebro para hacer cosas para matar y todo, te diga. Claro. Entonces, depende para qué usas la música. En este sentido, los instrumentos antiguos que nos negaron nuestros abuelos son curativos. Entonces, es por eso que en muchos de mis discos yo uso mucho la música para curar el alma. uso la música para modificar nuestro ADN dentro. Ajá. Es muy interesante esa conexión humana que tenemos. Claro. para compartir esto. Cuando se transmite esto, la gente entra en un estado más elevado de conciencia y se despierta completamente. Yo creo que... Por eso mismo, mira, esa es la respuesta a lo que tú me preguntaste. Claro. Es que viene esa conexión, maestro Quijas. Yo creo que todos podemos percibir esa conexión. Y como usted menciona, es una sanación espiritual, una sanación mental, una sanación completa, ¿no? A través de los sonidos. Ya hemos mencionado, por ejemplo, que las vibraciones, nuestro cuerpo vibra. Y lógico, cuando escuchamos la vibración de esta música, del tambor, de los cascabeles, de las flautas, pues inmediatamente existe esa conexión y esa sanación que usted menciona, maestro Quijas. Así es, así es, Víctor. Pues mira, como mucha gente me conoce, mucha gente no. Ajá. Pero aquí tenemos la magia de la tecnología ahora. Claro. Estar en vivo. Estar en vivo. Yo quiero mandar un saludo a todos los desvelados de este programa. Claro. En México, en todo el mundo. Les mando de veras un quinto abrazo con mucho amor a todos los que están viendo este video live. Pues, María Carmen le manda saludos desde Tijuana. Dice gracias al maestro Quijas. Así que un salud especial para el maestro Quijas. María Mayela Espada también, no nos dice de dónde, pero le envía saludos. Cal López desde Denver, Colorado. Le envía un saludo también, maestro Quijas. Así que, pues ahí están. Rafael Carrion también dice excelente música. Recuerden, cuando envíen sus mensajes, o el primero por lo menos de ellos, avisen o pongan de dónde escriben, pues para tener una idea de dónde se encuentran ustedes. Y de esa manera, pues, tomamos una idea de dónde están conectados. Maestro Quijas, ya tenemos varios años, pues, conociéndonos. Hemos estado en Los Ángeles, hemos estado en la Ciudad de México con los desvelados, con estos conciertos que se realiza. Y sabemos del trabajo ardo que usted ha realizado ya por muchos años en dar a conocer esto. Y me dio muchísimo gusto ver que en el museo, parece ser que es en Phoenix, de culturas indígenas, se pusieron un lugar especial a usted también, ¿verdad, maestro? En este caso, pues, con su trabajo y sobre todo, pues, reconociendo lo que usted ha hecho por muchos años, maestro Quijas. Sí, sí, pues, yo les mando un cordial saludo a los que están escribiendo. Sí tuve un concierto aquí en Phoenix, en el museo. Fue algo, pero bien lindo, bien lindo, bien lindo, porque llegó, hubo un lleno total. Y más que nada, pura gente, digamos, anglosagona. Ajá. Y había muy pocos mexicanos y hispanos. Entonces, se llenó completamente el lugar, ¿no? Guau. Ajá. Sí, sí, estuvo muy lindo. Yo les mando un saludo a esas personas que estuvieron ahí en el museo. Claro, yo creo que es importante, a veces nos da tristeza, como usted dice, la mayoría de los anglosajones de que nuestra gente a veces no se acerque a esto, ¿no? O que a veces tengamos que hacer algo solamente para hispanos, para que la gente se acerque. Pero, pues, esto lo siente desde un chino hasta un ruso, ¿no? Estas vibraciones y esta sanación. Exacto. Esto es muy maravilloso, fíjate. Como, no sé si tuviste lo que puse en mi página, fue, bueno, estuve anunciando que íbamos a estar en vivo. Ajá. Y puse yo todo en español, pero puse al último, porque tengo muchos seguidores que no hablan español. Claro. Y puse yo, esto va a ser una presentación en español, pero no la música. La música es universal. Es universal. Es universal la música, es universal. Es universal. Es universal. Bueno, por acá les saluda María Mayela Espada. Dice, estoy en El Paso, Texas. Saludos a Víctor y al Maestro Quijas. Muchas gracias, María Mayela. Vivian Ortiz dice, Ciudad de México, excelente trabajo. Saludos a Víctor y al Maestro. Gracias al Maestro Quijas por mantener las raíces nutriendo nuestro ser con su música ancestral. Eso es lo bonito, ¿no, Maestro Quijas? El recibir este tipo de... Es muy lindo. Esta vez que estuve en la Ciudad de México fue para mí algo extraordinario. Fue una experiencia muy linda porque hicimos una gran ceremonia en un calcule de danza. Un levantamiento de Pantley allí. Entonces, pero también quiero decirles a los amigos de la Ciudad de México que muy pronto van a tener buenas noticias porque aprovechando mi estancia en Tenochtitlán, en la Ciudad de México, me junté con mis hermanitos, con mis amigos del grupo La Tribu. Es un músico, es un grupo de músicos muy legendarios en la Ciudad de México, muy conocidos. Y grabamos un disco juntos. Ok. Y este disco va a ser histórico porque grabamos pura música mexica y como se tocaba anteriormente. Wow. Los tambores se tocaban con las manos, no con palos. Ajá. Exacto. Entonces tocamos el Weber con las manos, como debe de ser, como se usaba anteriormente con los abuelos mexicas. Entonces, este disco espero que este año salga fuera ya. A la vez. Es un músico histórico La Tribu y Javier Quijas y Chayos. Vamos, están muy pendios. Ojalá que nos avise, de repente ya cuando le digan que está ya a la venta, nos avise para avisarles a los desvelados y vayan a buscarlo inmediatamente. Claro que sí. Así es. Maestro Quijas, pues queremos escucharlo. Ahora aprovechando del equinoccio de primavera, que pues está usted cerca de un lugar también muy bello que es Sedona. Hay mucha energía también en ese lugar. Ahí en Sedona existe un vórtex. Ajá. Es un foco tonal. Muy poderoso, muy fuerte, ¿no? Este, Monita y yo vivimos a dos horas de Sedona. Mire. Y si algún día hacemos algo en Sedona, podemos hacer algo, qué sé yo. Increíble. Es una gran ceremonia allá. Invitamos a la nueva gente que quiera llegar allá. Claro. Hay grandes facilidades ahí también. Hay hoteles y todo esto. Y podemos hacer algo allá. Así que piensa bien. Claro. Hay que irlo pensando, irlo armando con los desvelados de Los Ángeles, de otros lados, que podamos llegar allá a Sedona con Maestro Quijas. Maestro Quijas, pues queremos escucharlo. Más música ancestral, más de nuestra música, sentirla. ¿Qué nos tiene preparado para esta noche? Claro. Bueno, quiero presentarles a ustedes una flauta que hice, que tiene muchos sonidos. Queridos, esta flauta es una creación mía, pero está en base, la hechura está en base a los mayas. Con diseños mayas, es una flauta múltiple con diferentes sonidos de la naturaleza, del viento, pájaros y flautas. Ok. Se las voy a tocar para ustedes, con mucho gusto. Y quiero decirles a todos que, por favor, si están en su casa, relájense, ok? Porque vamos a entrar a un mundo, a un mundo lejano, pero a la vez muy cerca. Este mundo lejano es su propio mundo interno. ¿Qué quiero decir? Que nos vamos a ir directamente al espíritu. Vamos a tocar algo bien espiritual. Váyanse a su casa, a algún cuarto de su casa, pongan una vela y disfruten. Y pónganse a hacer los, a pensar lo que quieren realizar, ok? En la vida, su misión, lo que tú quieras. Pero va a ser algo muy especial, ok? Entonces, nos vamos a este viaje mágico que voy a hacer con la música de nuestros ancestros, que tocaban hace más de dos mil años. Gracias. 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 Aplausos allá al maestro Quijas. No, es increíble siempre escucharlo, maestro Quijas, es algo increíble. La verdad, no, no hay manera de poder expresar lo que uno siente al, pues, al escuchar nuestra música ancestral, ¿no? Es increíble, ¿no? Es increíble, y agradecerle que, pues, mantiene usted esta información, este conocimiento, estas vibraciones, estos sonidos, y que podemos disfrutarlos, pues, en este momento, en nuestro presente, ¿no? Y ojalá que la gente pueda apreciar este trabajo que usted ha estado realizando de preservar esta cultura musical, esta cultura ancestral para toda nuestra gente, maestro Quijas. Gracias. Claro, pues, para mí es un gusto compartirles a todo el mundo lo que nosotros somos. Tenemos una gran riqueza cultural que no se ha visto. Gracias. Ya las nuevas generaciones están despertando a nuestras, a ver a nuestras culturas ancestrales para sentirse identificados. Claro. Ya basta de estar copiando a otros países, a otras culturas. Nosotros tenemos lo que nosotros tenemos, algo muy fuerte y poderoso, muy lindo que enseñar al mundo. Claro. Entonces, para mí es algo muy importante preservarla, traerla de regreso, compartirla al mundo, y bueno, esa es mi misión en la vida. Pues, qué bueno, qué bueno, qué bueno que esa es su misión y que podemos todavía tener acceso a esta, a estos sonidos, a esta música ancestral. Le manda saludos Daniel Cuautli, dice, saludos maestro Quijas, un abrazo a la distancia. Gracias. Un abrazo también. Él es parte de esta cultura también de danzantes ahí en México, y si no me equivoco, estuvo con nosotros en uno de los conciertos maestro Quijas, ¿no? Daniel Cuautli. Él estuvo, estuvo ahí en uno de ahí en la Ciudad de México. También le saluda a Leti, Leti Velázquez, dice que conoce Sedona y que está apuntada para cuando usted vaya para allá a tocar. Ok, bueno, te vamos a agradecer algo en un futuro, Víctor. Claro, Jenny M. Love dice, saludos maestro Quijas, es usted muy talentoso, lluvia de bendiciones. Ah, gracias. Alex Bandera Negra. Alex Bandera Negra dice, genial, todo. Marilena Bautista, música muy relajante y tranquilizadora. Y bueno, pues nuestros velos le envían corazoncitos, así que pues tómelo como quiera, maestro Quijas, los corazoncitos. Leti Velázquez dice, guau, gracias infinitas, gracias por el viaje al lugar hermoso, mis ojos lloraron, dice Leti Velázquez. Y Adriana Jiménez, muy bonito, solo que al final sentí miedo. Es el famoso silbato de la muerte, maestro Quijas. Bueno, explíqueles un poquito, explíqueles del silbato. Sí, este ya es una larga historia. Mira, conservo este silbato que hice, de la muerte, que ya es famoso en todo el mundo. Oh, sí. Este silbato, si lo están viendo de cerquita, ¿lo ves? Así. Tiene más de 30 años cuando yo lo hice. Guau. Ahora sí. Este es el famoso silbato de la muerte, que por ahí hay algunos videos en YouTube, que ya tiene millones de visitas. Bueno, pues este silbato de la muerte, en ese tiempo, pues yo lo hice en calavera. Pero los originales no son así. Los originales silbatos de la muerte son chiquitos. Ah, ok. En forma cónica, en forma de campanita, chiquitos. Y yo empecé a experimentarlos de esta manera. Mira, ahora mucha gente los conoce así, pero en realidad no son así. Esta es una aportación mía, solamente. Ah. Quiero dejar aclarado esto, ¿no? Ah, ok. Pero este silbato ya ha dado la vuelta al mundo en mis conciertos, en mis giras que he hecho a Europa, aquí y en muchas partes. Así es de que, bueno, aquí está, mira, este ya se me ha caído, ya se me ha roto. Y mira, está todo parchado, lo he arreglado y ves, ahí está. Lo interesante de este instrumento es que tiene una tecnología muy ancestral que solamente se encuentra en México. Ok. No sé si lo puedes ver aquí adentro. Aquí adentro hay una pequeña bolita que está adentro ahí. No se aprecia mucho, pero ahí va. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Esa bolita que ven ustedes es la magia que hace este instrumento. Por dentro tiene, es una pequeña circunferencia por dentro de la bolita para que haga el sonido fuerte. Él le sopla y hace esto, fuerte, 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 y produce el sonido terrorífico, caótico y muy, muy fuerte, ¿no? Que causa mucha impresión, pues, en todo el mundo, ¿no? Yo he recibido muchos elogios por este instrumento. El silbato de la muerte. El silbato de la muerte. El cachitli. Ese es el nombre en agua. En agua. Bueno, pues, impresionante, maestro Quijas. Siempre, siempre nos deja con esa impresión del famoso silbato, que pues siempre es la parte en que cierra esta presentación. Maestro Quijas, pues, yo creo que vamos a tener la oportunidad de seguir molestando, si nos lo permite, haciendo este tipo de conexiones, para que nuestros velados sigan su trabajo, sigan escuchándolo, y que esto, pues, se comparta con miles de personas a través de las redes sociales, ¿no? Cómo no, con mucho gusto, Víctor. Yo agradezco mucho tu invitación, y estoy ahí para ti, para toda tu audiencia de los desvelados, y para los que nos ven. Solamente contáctame, y podemos seguir compartiendo más de nuestras culturas ancestrales sagradas. Claro, 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 maestro Quijas, muchas gracias. Un último mensaje, así, para los desvelados, si ya se duerman. Bueno, lo que no se duerma, porque al ratito viene el programa, pero que descanse. Bueno, pues, mi último mensaje es de amor. Mi último mensaje que transmito para ustedes es de mi corazón, de mi espíritu, de mi alma, como quieran tomarlo. Muchas bendiciones se va por el viento, hasta esta tecnología de la maquinita, y que los envuelva a todos en un manto bien sagrado. Así es de que estamos en contacto, y no se nos olvide, jóvenes, regresen a su cultura, que ahí se van a hacer más fuertes, y vamos a cambiar a México. Muchísimas gracias, maestro Quijas, un abrazo a la distancia, maestro Quijas, desde Phoenix, Arizona, con nosotros. Y bueno, pues, solamente me queda invitarles desvelados, al ratito nos escuchamos en el programa de radio, y por supuesto, no olviden compartir este video, esta información, en sus redes sociales, en sus respectivas páginas. Vamos a subirla en YouTube también, para que usted pueda suscribirse a nuestro canal de YouTube, y comparta esta información. Maestro Quijas, un saludo a la distancia. Y sabes qué, quiero darle las gracias aquí a mi dualidad, que está tomando el video, a Monita. A Monita. Ahí está Monita, en el video, ¿no? Ella es la camarógrafa. Gracias. Thank you very much, Bonita. My pleasure, it's my pleasure. Un abrazo a la Bonita. Maestro Quijas, muchas gracias. Mantenga sus pies firmes en la tierra, y recuerden por nada del mundo, dejen de apuntar hacia las estrellas. Hasta la próxima, nos vemos, que la pasen bien. Hasta luego, gracias, adiós. Gracias. Gracias.